Bueno, bueno, bueno gente, ¿cómo andan? Volvimos con la pizarra, volvimos con la pizarra No en forma física porque se me rompió Se me rompió entonces Hace mucho que no hacemos estos tipos de videos de análisis en pizarra Pero bueno, creo que esta va a funcionar, esta pizarra online Ya la hemos usado en algunos vivos Pero nunca en los videos Pero creo que puede hacer el truco tranquilamente La verdad que tenías muchas ganas de hacer este tipo de videos otra vez Porque la verdad que veo muchas cosas y no veo muchas cosas en este Lanús Para los que ven mis análisis ya verán que no estoy muy conforme con el tipo de juego que hace Lanús Más allá de los puntos que tiene Lanús y cómo está en la tabla hoy en día Que eso la verdad que es bueno, es bueno Ganar puntos de ciertas maneras es bueno por lo menos Pero no despliega, no te diría el fútbol que me gustaría a mí Porque la verdad que hoy en día no me importa cómo juegue Lanús Se juegue bien o mal mientras saque puntos Pero el tema es que me gustaría saber a qué juega Lanús Me explico, yo no quiero que Lanús sea el Manchester City Porque no hay equipo que mantenga una regularidad jugando bien Por lo menos en la Liga Argentina no hay Quizás me podrás discutir con River, sí, puede ser River Pero regularidad, yo creo que el único que es regular hoy en día es San Lorenzo Y no juega lindo, es un equipo muy avaro Pero el hincha de San Lorenzo sabe lo que va a jugar San Lorenzo Vos le preguntás a un hincha de San Lorenzo antes de un partido Qué es lo que va a haber y sabe qué es lo que va a haber El hincha de Lanús, si vos me preguntás, si te pregunto Antes de un partido, a qué va a jugar Lanús Y no sabemos qué es lo que vamos a ver No sabemos si Lanús va a presionar como en las primeras cuatro fechas No sabemos si Lanús va a jugar al pelotazo Si va a jugar al contragolpe Si alguna de las individualidades se va a levantar con el pie derecho Que es lo que viene pasando Entonces no hay una idea clara Quiero basar este video en más que nada Juegas automatizadas Que es algo que no le veo a Lanús Salvo por algunas excepciones Pero no lo veo Sería una falta de respeto Decir que Kugelka no trabaja en el equipo Sería una falta de respeto totalmente Por la trayectoria del hombre Por más que a mí no me guste Cómo plantea sus equipos O cómo dirige Sería una falta de respeto a su trayectoria Pero creo que a este Lanús Le está faltando Rutas de pase Juegas automatizadas Para sumarle al juego individual que tiene Lanús Porque nombre por nombre Lanús es más que el 80-90% Que los otros equipos de la liga No tengo ninguna duda Lo discuto con cualquiera Pero la verdad que quería basar este video en eso Así que vamos a A ver qué es lo que estoy viendo de este Lanús La verdad que Lanús estoy viendo En estos últimos Tres partidos diría Los dos laterales muy altos Que eso es algo que Que se lo doy a Kugelka Porque no venía pasando Y yo lo venía remarcando en mis análisis Que Lanús no tenía sorpresa Que si atacaban los laterales Era Cáceres Y de vez en cuando Café no estaba atacando Y Sánchez Miño cuando juega No ataca Entonces Esto se lo doy a Kugelka Que los dos laterales Están atacando al mismo tiempo Generando Número En campo rival Y generando sorpresa Esto también Está generando Que Lanús tenga problemas Defensivamente Y le estén marcando más goles De lo normal Pero es algo totalmente Común Más allá de que Los dos centrales Hoy en día No están teniendo Sus mejores momentos Bueno Canale ahora está lesionado Pero No estaban teniendo Sus mejores momentos Pero Es lo que genera Que los dos laterales Se te suban Obviamente esto Hay que medirlo Hay que medirlo Las salidas Pero tenemos Dos laterales técnicos Más allá de que Café por ahí Por izquierda En los controles Y En el perfil Por ahí Es un poco Predecible Y Predecible Predecible Y Y bueno A veces Por ahí tarda Un tiempito más Creo que hay que aprovechar Esa técnica Que tienen Los dos laterales De Lanús Eso es lo que estoy viendo Después De jugadas automatizadas Que yo le veo a Lanús Es esto Es El central Sale jugando Lanús El central Pelotazo al 9 Y Cuando juega el chino Esquivel Rebote al extremo O al interno Y de ahí Salta al juego Acá hay un problema Esto sirve Si Si es una buena opción Para saltar líneas Es una buena opción Más Teniendo un 9 Que rebote bien Como es el loco O el pepe En su caso Pero No lo veo a Lanús Seguro de lo que quiere hacer Porque yo no sé si Lanús ¿Qué pasa? Yo no sé si Lanús Por lo menos en un saque de arco Yo no sé si quiere salir jugando O si quiere Salir al pelotazo Porque Está partido En los saques de arco Si se dan cuenta Porque los dos internos Están parados En la mitad de la cancha Porque Los dos centrales Están acá Están los laterales acá Y el 5 A veces juega acá ¿Qué pasa? Está muy Muy separada No se sabe si Lanús Quiere jugar Salir jugando O tirar el pelotazo Entonces salimos jugando Nos la pasamos La pelota acá Y no tenemos A quien darle la pelota Y terminamos optando Por el pelotazo Entonces Yo entiendo Por ahí es para atraer gente Pero los equipos Ya saben cómo juegas Y te van a esperar Total Vas a tirar el pelotazo Entonces Yo quería basar Este video En jugadas automatizadas ¿Qué es una jugada automatizada? Es una jugada Que al Son jugadas Que al jugador Le facilitan El trabajo Porque ya se sabe Dónde va a estar El compañero Porque ya se sabe Dónde te tenés que mover Obviamente esto No te asegura nada Y no es que funciona Todo el tiempo Pero bueno Por lo menos se nota No funciona Porque por ahí El rival Tiene brazos y piernas Al igual que vos Porque el rival Juega El rival te conoce Pero bueno Ahí también es donde Entra la técnica individual Por ejemplo Vamos con una jugada simple Con esto no quiero decir Que el anus Tiene que hacer esto Ni nada de esto Simplemente para mostrar Que es una jugada automatizada Por ejemplo Vamos así Que el Arquero Al central El 5 Se lleva a la marca Al lugar contrario Al 8 El 8 rebota con el 4 Y el 4 Al cajón vacío Y ahí ya hay variantes Este se mueve para acá Este se mueve para acá Este se mete Este va a buscar Este también se mete Este va a buscar El 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 tiro Entonces Hay muchas variantes Obviamente Esto se ve muy lindo En dibujito Jueguito de mesa Se ve muy lindo Y como digo Después Hay que ver si funciona Porque el rival Juega también Pero Es algo que al anus No le veo Entonces Si vos Ya sabes donde va a estar este Si vos ya sabes donde Acá Está este Vos ya sabes que este Se va a mover acá Vos ya sabes que este Va a ir acá Pues ya sabes que este Ya sabe que este Le va a tirar la pelota acá Entonces Ya Hay Una idea A partir de esa idea En base a eso Ahí es donde entran Las individualidades Que el anus Tiene muchas Entonces Ahí entra la pegada De Bosquio El desborde De Esquivel El desborde De La Vega Orozco La técnica De los laterales El desborde Entonces Ahí entran muchas cosas El Laucha Acosta Metiéndose entre los centrales Que por más que a mí El Laucha No me guste De interno Es algo que hace muy bien Y acá tenemos otra Hablando del Laucha Acosta Me acuerdo El Laucha Tiene un tema Que es que se mete Siempre Entre el central Y el lateral Siempre encuentra el espacio Muy inteligente Para eso Pero el problema Es que No apoya El juego O sea Él se mete Entonces no hay Línea de apoyo Acá ¿Me explico? Yo por ahí En vez de subir a café Y hacer el desborde Siempre por ahí También lo tiraría Un poquito al medio En ataque Entonces El Laucha Se puede meter tranquilo Y acá tenés línea de juego Son cosas Cosas simples Como digo Acá en el jueguito Se ve todo muy bien Pero En el partido Los rivales juegan también Pero nada Si les gusta Que haga este tipo De videos Pónganmelo en los comentarios Por favor Que hoy Si quieren Puedo hacer De los partidos En la semana Suscríbanse Denle like Todo eso Voy a dejar Todas las redes En la descripción Y nada Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!